Tiene que ir a la derecha, voy yo a la derecha, eh. Vale, si vamos todos. Cuando el pase, 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 si, si. Hay dos. Si, si. Aún no se ha tocado. Hay dos, eh. Dos arriba, dos arriba. Vale, buena, buena, buena. Usé a la derecha. La tiró yo a la derecha. Vale, vale. Ha quedado uno vivo. Si. Tiene el top, eh, tiene el top. Otro, 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 otro. Anderpass. Me he come yo el Trinity y lo he tirado para allá. Que joder, no han entrado, tío. Hay dos, tres ahí. Va uno por Anderpass. Lo hubiese tirado de uno, tío, pero me va un palo. Hay que aguantar. Si, si, hay que aguantar el pushy. Date, aguanta, a ver si te encuentro de ahí. Tiene el top, 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 top. Buena, otro en el tercero. Y otro en el tercero. Y otro en el tercero. Otro en el tercero. Buena, huly. Buena, falta otro, falta otro. Sigue otro. Otro más, otro más. Medio, medio, medio. ¿Qué? Que vaya meco, tío. Está en el top, eh. Ahí lo lo fijo. Estamos un dos, una buena buena. Guau, hacía una bala. Me puse a uno el Wink. Me puse a las pajas, me puse a las pajas. Espérate. Tiro por directivo. Hay varios ahí. Ten cuidado. Muero del paso. 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 No, me entra, me entra. Abuela, 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 abuela. Queda, queda, paga, paga, paga. Paja suena muerto. Se ha caído por azul, por azul, por azul. Sí, directo. Y mirad corte, mirad corte. Ya he buscado. Ah, corte, corte, tenéis uno en corte. Tenéis uno en corte. Tenéis uno en corte, tenéis dos en corte. Tenéis dos en corte, tenéis dos en corte. Qué muerto. Qué buena sche. El pase perfecto, Nene. Madre de Dios. No me da tiempo eh, a llegar a mi No, vamos por derecha El que está... Es el rebukin este, bueno Pato para acá Pato para acá Pato para acá Falta a un lado tío Falta, falta uno por bajas eh Ojo, falta uno eh Hay que buscarlo Por limón nada, por limón nada Eh, ahí te paga, eh sigue, te paga Tía tío, entran Es el poli tili, ese, se ha estado huyendo Muerto Tírala, 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 calma Traparé pa' a flake, rómela allí ¡Arma pa' a flake, rómela! ¡No, cabrón! La tiro pa' lantera, la tiro pa' lan La tiro pa' lantera, la tiro, espera Ah, si la puedo, tío Ahí, cenizos, pasármela si podéis Pasármela si puede Hola, se ha chocado Me cago en la puta la coja Hay otro más, atrás, en su portal Tienes tres, tienes tres, tira de uno, rehab, tira uno De una, de una Tengo rachas, maño Tengo rachas, yo tengo rachas Pues tírala pa' medio, tírala ya porque están todos Si, eso voy a muy burla Otro más muy tocado, en medio Otro, top, 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 el synthetic ese Vale, si, si, voy fuerte Ahí no, ahí no camino blanco Si, otro en el corte, otro Por corte, sigue, va pa' mi, pa' el ser Está detrás de... Ahí, tírala, ahí está muerto Ahí no, corte, 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 os lo lleváis Muerto, muerto, muerto Eh, comando, corte, corte Eh, comando, corte, corte Si, pucha, chon, vuelvo, 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 vuelvo Cuarto uno El otro, otro más Vale, bueno, me voy a quedar en el... Todo suyo, ¿vale? Decidme dónde ven, ¿no? Sí, espérate Está derecha, está derecha, enderpass Y otro corte, otro enderpass Vale, tío, enderpass, entroce, otro que pucha el... No, no, no Otro más carretera, otro más carretera Enderpass esquinao Grefg, underpass había uno a la izquierda No sé si habrá puxado a la derecha o... ¿Dol? Está, te la tocadísimo Eh, por detrás, por detrás Es que voy fuleado Ah, no lo habéis dado nada, hasta una bala Lanza racha, nada más, reaparece, lanza racha Como quieras, Kari ¡Eh, aparece! Baja, 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 baja Voy, 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 voy por el granero, eh Vale, vale Es que tío, porque pude a un peor, hermano Eh... ¿Alia Marín? Sí He tirado en carretera Creo que te voy a matar Mira, tía, mi línea Es como una mierda ¿Qué contras en el puerto? Hostia, a mí, ¿no? Sí El Retaliado, un B y D No hay mal de suerte No hay mal de suerte Ah, no hay mal de suerte Bueno, tía Yo es que tío no voy a un palo y no... No... No hay mal de suerte Tío Voy a verla, a ver qué coño le paso al niño